Amistad 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 control de mi sentir, ahora vota pandimi, pandimi, vota quibre defensa de mi promesa, paz que nos avisa jamás, atando su tumbia más, no amistad, su sinceridad, nos felicitará mi debilidad mi debilidad te cuvile, dile a esas, este dile a esas con amistad también te pedirá y no sabe cuánto me visabó, cuánto me explicabó, comprende mi amor con amistad también te pedirá por ti me confundí, duchisí, pero terminó por resistir, amor la amistad también te pedirá vota quibre defensa de mi promesa, cubo ternura y bocaricia tu jita abuso mi estima por ti cuvile, silencio, estoy silencio por ti me confundí, duchisí, pero terminó por resistir, amor mi amistad también te pedirá mi amistad también te pedirá mi amistad también te pedirá vota quibre defensa de mi promesa, cubo ternura y bocaricia tu jita abuso mi estima mi estima mi amistad mi amistad mi amistad mi amistad mi amistad ¡Gracias!